Música Oye muchacha No te necesitas, no me necesitas Venga si ahora mami rica que vamos a bailar Me tienes mareado, tu me pones de lao Me enlao tumbao al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar Cosita rica Dime que va a ser de mi si no puedo tenerte aquí Mamita de mi corazón Eres tu mi pasión, tentación, sensación Deja dos, que vamos Cuállate, la partita, súbete Let's go out of the cha-cha Ola, ola Dos, tres, uno Dos, tres, uno Dos, tres, uno A que te gusta Everybody get down on the floor Chacha, chacha Dos, tres, dos, tres, dos Rock it, cause my beat is fine Baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody on the party do the cha-cha Everybody rock and tell you feeling cha-cha Hey, no cha-cha Give me your cha-cha Bye, bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye,錯, cuatro Gracias.